Música Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Tras la marcha del pasado jueves para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en León, un grupo de mujeres ingresó a presidencia municipal para dialogar con la presidenta y, entre otras consignas, pidió la destitución del secretario de Seguridad. A pregunta expresa esta mañana, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez manifestó su desacuerdo en este punto y aseguró que todo el gabinete se pone las pilas y está a prueba. Sin embargo, confirmó que por lo pronto Bravo Arrona seguirá el frente de la Secretaría de Seguridad. Gutiérrez Campos indicó que se ha realizado un nuevo modelo de seguridad que incluye la capacitación en derechos humanos, la sensibilidad en marchas, además que viene un tema para modificar el reglamento. Asimismo, aseguró que las colectivas podrían tener una reunión próxima con Víctor Aguirre Armenta, quien es experto en derechos humanos y con quien pidió de manera personal se tenga el diálogo. Respecto a otras peticiones que pidieron las mujeres, como mejorar el Instituto Municipal, tanto en las atenciones como de manera interna que se tenga perspectiva de género, la presidenta aseguró que habrá más personal y que para el 2022 se espera adoptar de mayor presupuesto a esta paramunicipal. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En Guanajuato se registraron 26 nuevos casos confirmados de coronavirus en nueve municipios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, Celaya fue la ciudad que más casos detectó con ocho pacientes más. De ahí sigue León con siete. Guanajuato e Irapuato reportaron seis cada uno. Mientras que Dolores Hidalgo, Jerez, Cuaro, San Francisco del Rincón, Santiago Marabatío y Valle de Santiago confirmaron uno cada uno. El total acumulado en la entidad es de 196.997 en esta contingencia, de los cuales actualmente 1.862 son activos y pueden contagiar. Se mantienen 655 como sospechosos en espera de su resultado la prueba. Además de los nuevos casos, la entidad perdió siete personas más que no lograron recuperarse. Cuatro de ellos tenían el esquema completo de vacunación y el resto no tenía ninguna dosis. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Grita México A21 entra en su etapa definitiva para conocer a los finalistas que contenderán por el título en este certamen de la Liga MX. Atlas, León, Tigres y Pumas buscarán un boleto a la gran final de fútbol mexicano, en lo que serán unas semifinales que prometen distintas emociones. A continuación, te presentamos las fechas y horarios de las semis del Balón Pia Azteca. Los rojinegros dejaron en el camino a Monterrey en los cuartos de final y su sueño de romper una sequía de 70 años sin lograr el título. Enfrente tendrán un duro rival que llega en su mejor momento, como lo es Pumas. El primer capítulo entre zorros y universitarios será este jueves 2 de diciembre a las 9 de la noche. El juego de vuelta se celebrará el domingo 5 en punto de las 7 en el Estadio Jalisco. El tercero contra el cuarto de la fase regular chocarán en las semifinales en un duelo que luce sumamente parejo. La fiera se instaló en las semifinales tras vencer a Puebla en un partido en el que tuvo que remontar en la vuelta. Por su parte, Tigres sufrió un poquito, pero logró avanzar a la siguiente ronda al derrotar al Santos. El partido de ida se disputará en el Volcán este miércoles 1 de diciembre a las 9. La vuelta será el sábado 4 en el Estadio León cuando el árbitro haga sonar su silbato en punto de las 9 de la noche. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.